¿Qué es el nivel de evaluación? La evaluación legal en la evaluación docente y es que al Estado por norma constitucional le corresponde garantizar la calidad del servicio educativo e indudablemente uno de los factores de calidad es la evaluación, pero la evaluación no como algo episodico sino como una cultura de aseguramiento de la calidad y un factor, un agente fundamental en esa calidad global del sistema educativo es el maestro, su formación inicial, sus buenas prácticas, su formación continua. ¿Qué es el nivel de evaluación? Los docentes sí generan cambios en la institución escolar, entonces yo creo que los docentes sí necesitan que vaya alguien y mire lo que están haciendo y ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo en la escuela, hay que hacerlo en el aula, no podemos hacer una evaluación impersonal, tenemos que ir a evaluar a Pedro, a María, a Juan y no a un docente incógnito. Cada docente tiene su grupo de estudiantes que son muy particulares, cada docente es un individuo que hay que mirar, hay que mirar su propuesta, hay que mirarlo en el aula, hay que entrevistar a los estudiantes, a sus pares y al rector. Ese es el tipo de evaluación en la que deberíamos pensar, es una evaluación costosa, es una evaluación que toma tiempo, pero es la evaluación que nos va a permitir saber cómo podemos apoyar, ayudar a cada uno y a todos los docentes en el país. Yo creo que hay que reflexionar en torno a evaluación, no solamente de los docentes sino de todos los actores del sistema y quién más para inspirar y para jalonar el cambio que los maestros y los directivos. Por eso el tema de evaluación, más allá que solo cumplir la ley, cobra todo sentido, cuando uno habla de observación de aula, cuando habla de retroalimentación entre pares, de trabajo en red, eso hace sentido la evaluación y si el país quiere seguir dando pasos hacia adelante, creo que es un tema de todos, hay que bajarlo a la realidad de la institución educativa, hacerlo en conjunto y ese será un reto que asumiremos desde Bogotá y que tiene que asumir todo el país.